uno de los importantes alimentos milenarios que ha acompañado al hombre y que ha aportado un valor nutricional importante para la dieta del mismo han sido las lentejas conocidas como las lens culinaris las lentejas son unas legumbres que ofrecen posibilidades nutritivas y culinarias importantísimos sabía usted que las lentejas son buenas para varias enfermedades tales como la diabetes tales como el cáncer y sobre todo el estreñimiento en este vídeo nosotros vamos a conocer las propiedades nutricionales de las lentejas y entender que no sólo son una fuente importante de hierro sino que también dado sus componentes podría ayudar a varias enfermedades a poder controlarlas el día de hoy hablaremos sobre las lentejas y sobre su valor nutricional acompáñenme a todos que nos saluda es el doctor lisantona pagora camargo el día de hoy vamos a hablar sobre las lentejas y vamos a conocer cuál es el valor nutricional que aportarían estas legumbres conocidas como las lentes culinaris tendrían sobre todo acción sobre varias enfermedades no sólo como una fuente importante de hierro sino ayudar a cáncer ayudar a controlar de diabetes y sobre todo el estreñimiento en este vídeo compartiremos el valor nutricional de las lentejas no olviden suscribirse al canal y lo más importante las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañe en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno muy importante conocer que nosotros debemos entender cuál es el valor nutricional de los alimentos que consumimos día a día y sobre todo cómo podrían ayudar a cuidar la salud y poder evitar muchas enfermedades el día de hoy vamos a hablar sobre las lentejas unas legumbres que son milenarias y que habría acompañado a la historia del hombre hace más de nueve mil años según los reportes históricos se indican que el cultivo de las lentejas sería milenario puesto que ya existían hace nueve mil años antes de cristo a partir de lo que hoy conoceríamos como irak fue extendido posteriormente hacia el mediterráneo a través de grecia actualmente españa turquía y eeuu serían los mayores productores de lentejas las lentejas son una fuente importante de hierro pero sin embargo tendrían otros componentes que ayudarían a cuidar la salud según las investigaciones habrían detectado hasta ocho componentes importantes que podrían ayudar a cuidar la salud y sobre todo serían útiles frente a varias enfermedades dentro de los componentes que se ha descrito para las lentejas tendríamos en primer lugar los esteroles los esteroles son compuestos similares al colesterol por lo que ayudaría a reducir los niveles del mismo y esto conllevaría a dar una protección a nivel del cuerpo sobre todo en el tema cardiovascular el primer componente que han estudiado los científicos sobre las lentejas conocidas como las lentes culinarias como nombre científico serían los esteroles dado su similitud con el colesterol estos componentes ayudarían a reducir el colesterol en sangre por lo cual las lentejas tendrían un rol muy importante en la protección cardiovascular los esteroles tendrían una acción en reducir el colesterol y de esta manera en proteger al aparato cardiovascular en segundo lugar tendríamos la fibra las lentejas son ricas en fibra insoluble lo cual ayudaría en primer lugar a retardar el hambre y aliviar el estreñimiento es muy importante que las fibras en la dieta cumplen un rol en donde pueden ayudar a blandificar las heces y de esta manera ayudarían a que las personas con estreñimiento logren mejorar estas molestias igualmente la fibra ayudaría a que la persona sienta saciedad y por lo tanto ayudaría a reducir el hambre las lentejas serían una fuente importante de fibra insoluble lo cual ayuda al estreñimiento tercer componente a tomar en cuenta los folatos los folatos son importantes dado que cumplen acciones contra el cáncer contra las malformaciones congénitas y sobre todo son cardioprotectores los folatos son fuente importante para un adecuado proceso de embriogénesis y desarrollo fetal es por ello que una de las indicaciones que se da a las mujeres embarazadas es los suplementos de ácido fólico las lentejas serían una fuente importante de folatos y ello ayudaría a un mejor desarrollo embrionario y fetal cuarto componente a considerar el hierro la mayoría de las lentejas son una muy buena fuente de hierro lo cual ayuda no sólo a combatir la anemia sino también ayudaría a tener un embarazo saludable las lentejas han sido demostrado científicamente que son una fuente excelente de hierro es por ello que es una recomendación importante para las mujeres embarazadas y para las personas que tienen anemia sobre todo anemia ferropénica por deficiencia de hierro considerar a las lentejas como fuente de hierro es muy importante para ayudar a tener un embarazo adecuado y sobre todo combatir la anemia en quinto lugar inhibidores de la tirosinquinasa un dato muy importante que nosotros debemos conocer las lentejas tienen en sus componentes inhibidores de tirosinquinasa estos compuestos pueden actuar ayudar a estabilizar el azúcar en sangre igualmente estudios preliminares han demostrado que los inhibidores de la tirosinquinasa ayudarían sobre todo a las personas diabéticas es muy importante que las investigaciones van evaluando cómo esos componentes inhibidores de tirosinquinasa ayudan a las personas diabéticas a estabilizar la glucosa las lentejas serían una fuente principal de inhibidores de tirosinquinasa que tendrían una utilidad no sólo en la diabetes sino también en las enfermedades cardiovasculares un punto importante a tomar en cuenta en sexto lugar inhibidores de las proteasas las lentejas al igual que otras legumbres tienen un fitoquímico importante como son los inhibidores de las proteasas los cuales pueden ayudar a inhibir la producción de células cancerosas y de esta manera sería un rol anticancerígeno muy importante a tomar en cuenta las lentejas tienen inhibidores de proteasas y ello cumpliría un rol en proteger al cuerpo del desarrollo del cáncer en séptimo lugar las isoflavonas las isoflavonas son importantes dado que son fitoestrógenos que pueden reducir el riesgo de cardiopatías igualmente tratar algunos de los síntomas de la perimenopausia y la menopausia un punto muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta con respecto al componente que tienen las lentejas las isoflavonas son fitoestrógenos importantes para mejorar la sintomatología que puedan tener las pacientes y sobre todo de esta manera ayudar a mejorar los síntomas que puedan presentar y en octavo lugar las saponinas las saponinas están presentes en las lentejas y ayudan a evitar enfermedades cardiovasculares sobre todo al fijar el colesterol en el tracto digestivo varios estudios han demostrado que podrían inhibir al cáncer al estimular a las células inmunitarias a las defensas naturales y sobre todo bloquear los cambios cancerígenos en las células es muy importante de esta manera conocer que las lentejas conocidas como las lentes culinaris unos alimentos milenarios ayudarían a proteger nuestra salud ocho componentes importantes que tendrían estos alimentos y que podrían ayudar a cuidar nuestra salud tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir una información importante hablar sobre el valor nutricional de las lentejas alimento milenario que habría acompañado a la historia del hombre y que según los registros históricos se data que desde el año 9000 antes de cristo ya en la zona que correspondería a irak se cultivaba estas legumbres las lentejas conocidas como su nombre científico les culinaris ayudarían a varias enfermedades no sólo como fuente de hierro para la anemia sino también en el estreñimiento y en el cáncer dentro de los componentes que se ha estudiado tenemos a los esteroles que ayudarían a bajar el colesterol a la fibra insoluble sobre todo que ayudaría a mantener una adecuada formación de heces y de esta manera combatir con el extendimiento y dar saciedad en tercer lugar los folatos importantes para la embriogénesis y desarrollo fetal el hierro como una fuente importante para evitar las anemias los inhibidores de tirosín quinaza que las investigaciones han demostrado utilidad en el manejo de la diabetes en sexto lugar los inhibidores de la proteasas los cuales tendrían un rol muy importante anticancerígeno en séptimo lugar las isoflavonas que ayudarían a mantener un riesgo cardiovascular bastante bajo y finalmente saponinas y vitamina b cuales van a ayudar a controlar el colesterol al fijarlo en el tracto digestivo igualmente va a evitar la producción de células cancerígenas las lentejas son un buen alimento que ayudarían a cuidar a nuestro sistema tomemos en cuenta esta información pero quien lo saluda es el doctor luis antonio para camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante de él un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage de autor luis para camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta de eric y un abajo luis para cola igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las de consultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 996 831 867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrar el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envió consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luís antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos gracias por ver el video Gracias por ver el video.